Campamento Sangriento Campamento Sangriento Campamento Sangriento Campamento Sangriento ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Campamento Araguaque, en venta. ¡Papá! ¡Papá! ¡Dile que me deje en paz! ¡Has empezado tú! ¡No digas mentiras! ¡Has sido tú! ¡No, tú! Bueno, basta ya. Dejad de pelearos. ¡Ha empezado ella! ¡Qué divertida! ¿Podré conducir una? Dentro de un par de años. Si compramos una motora. Podría ir al campamento un verano. Allí le enseñarían. Sí, no se me había ocurrido. ¡Agárrate fuerte! ¡Vamos! ¡Lo haces muy bien! ¡Por favor, parate una vez! Oye, Craig, ¿por qué no me dejas conducir un rato? Vamos, Miriam, sabes que no puedo hacerlo. No seas filipollas. Sé conducir estos cacharros. Mi padre me deja siempre que yo quiero. Sí, tu padre me dará trabajo cuando me despidan, ¿verdad? No seas tonto. Pero sé que no hay nadie que pueda vernos. No seas tonto. Divertido, ¿eh? Nos parece divertido. Ya veréis cuando os pillen. Va, por favor. ¿Por favor? Vale. ¡Bien! Pero solo un minuto. ¡No tan a prisa! ¡Eh, John! ¡Recuerda que viene la doctora! Son las cuatro y media. ¡La doctora llegará enseguida! Vamos, chicos. ¡Viene la doctora! ¿Viene tía Marta? ¿Ricky también vendrá? No. Irá a pasar el cien de semana con su padre. ¡Así es muy aburrido! ¡Agárrate fuerte y verás lo que es bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué dice? No lo sé. ¡Cuidado con el bote! ¿Qué dice de un bote? ¡Mierda, gira! ¡Gira el volante! ¡Oh, no! ¡Déjame a mí! ¡Jun! ¡Oh, Dios! ¡Por favor, que alguien salve a esa gente! ¡Dios! ¡Oh, Dios, por favor! ¡Que alguien salve a esa gente! ¡Dios! ¡Oh, Dios, por favor! ¡Dios! ¡Dios! ¡Es terrible! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡Dios, por favor! ¡Que alguien salve a esa gente! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude, por favor! Ocho años después. ¡A prisa, pequeños! ¡Que no quiero llegar tarde! ¡Oh, no! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Richard! ¡Ángela! ¡Ay, ya estáis aquí! Esto es para ti. Son unos bocaditos para ti y tu prima para el viaje al campamento. Es un detalle, ¿no? ¿Hay patatas fritas? ¡Claro que sí! He puesto una bolsa enorme. Creo que la he puesto. Ángela, ¿hay alguna cosa en especial que te apetezca, pequeña? Tenemos que irnos, mamá. Se hace tarde. Tienes mucha razón, cielo. No permitiremos que se marchen sin nosotros, ¿verdad? ¿No? Diría que es lo que queremos. Venga, pequeños, pongámonos en marcha. ¿Y ahora qué? Me parece que he olvidado deciros algo. Y no sé qué puede ser. ¡Oh, ya me acuerdo! ¿Cómo lo he podido olvidar? Estoy haciendo memoria continuamente, pero no lo recuerdo. No sé por qué. Incluso me he atado un cordel alrededor del dedo para no olvidarme. ¿Lo veis? Y casi se me olvida. ¿Por qué no me lo has recortado, eh? ¿Nos dirás de qué se trata? ¡Ah! ¡Solo un momento! ¡Vuelvo enseguida! Con mamá siempre estamos igual. Aquí están. Una lista completa con las firmas correspondientes. ¿Qué te parece? ¿Qué es? Los certificados médicos. No podía dejaros marchar al campamento sin los certificados, aunque nadie se haya acordado de pediroslos. Sí, me preocupa que no os los hayan exigido. Seguramente saben que soy médico. ¿Por quién de saberlo? Yo no se lo he dicho. ¡Estás hecha una buena pieza! Bueno, ya podéis marcharos. Hasta la vista, mamá. Adiós, mi pequeña Ángela. Espero que os lo paséis bien. Naturalmente que sí. Cuida bien a mi pequeña, ¿eh, Richard? Sí, mamá. Adiós, cielo. Adiós, cielo. ¡Feliz, cielo! ¡Feliz, cielo! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡A qué esperáis! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Las chicas a los barracones de la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Escogen vuestros barracones sin perder tiempo! ¡Y acudid al bloque central para la comida! ¡Me habéis oído! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, prisa! ¡A qué esperáis! ¡Vamos! ¡Es muy tarde! ¡Adelante, adelante! ¡Oh, mirad! ¡Carne fresca y joven, amigos! Empiezo a sentirme un vejestorio. Se me hace la boca agua. No somos tan viejos como para no adivinar lo que piensas. De acuerdo, nunca sois demasiado viejo. Soy carne joven. ¡Ah! Ricky, ¿qué haces tú aquí? ¡Oh, me alegro de verte! ¿Todo bien? Ya sabes, la mierda de siempre. Ella es mi prima, Ángela. Hola, ¿qué tal? Es algo tímida. Es la primera vez que sale de casa. Vamos a buscarnos sitio y después nos vemos, ¿de acuerdo? Vale. ¡Eh, Ricky! Espera a ver a Judy. ¡Mano a mano! ¿De veras? Ya verás. Conocí a Judy el verano pasado. Puede que esté en tu dormitorio. Esos son los dormitorios de las chicas. Aquella es la sala de actos. Detrás la choza de Ronnie, el jefe de monitores. Allí está. ¡Judy! ¡Eh, Judy! ¿Cómo estás? Bien. Sí. ¿Vienes con nosotros, Judy? Me parece que soy muy poca cosa para ella. Este es tu barracón, Ángela. Si necesitas algo, yo estoy en el 19, el segundo del fondo. ¡Esto! ¡Juan! ¡Juan! ¿Quiénes son esos tipos? Son chicos y me han invitado. Algo mayor es para ti, ¿no? Las chicas maduran antes que los chicos. Una mierda, y tú lo sabes. Oye, no tengo tiempo para escuchar tus tonterías. Perdóname. Puta. Bueno, señoritas, daos prisa en ordenar todo esto si no queréis que eche vuestros trastos a la calle. Y de paso, para quienes no lo sepáis, me llamo Meg. M-E-G. Ella es Susie. Si hay algún problema, será vuestro departamento de quejas. ¿Está claro? ¿De acuerdo, capiche? ¿Qué estás mirando? ¿Tú no usas maquillaje? ¡Basta! Tú debes ser Ángela. Ronnie nos habló de ella, ¿recuerdas? Ángela es toda una campeona, ¿sabes? Vaya suerte. Vaya suerte. ¿Lo ves? Ni siquiera lo ha probado. Ángela, Meg dice que no has comido nada desde que estás aquí, ¿es cierto? No le arrancarás ni una palabra. No ha abierto la boca en tres días. Vamos a ver. Tú y yo vamos a dar un paseo hasta la cocina para ver si encontramos algo que te guste. ¿Te parece bien? Vamos a la cocina a ver a Odie. Seguramente se encuentra extraña fuera de casa. Vamos, Ángela. Siempre hay una mocosa que te jode. Hola, Ben. ¿Está Odie? Odie, ¿tienes un minuto, por favor? ¿Puedes dejar un momento la cerveza, por favor? Bueno, Ron. Suéltalo. La chica nos encuentra muy bien. Ángela, Odie, nuestro chef. Hola. ¿Cómo estás? ¿Contestas tú, Ben? No es una chica muy habladora, ni demasiado entusiasta de tu comida. Seguro que encontrarás algo que le guste. Quizás un helado. Es para ti, Ron. Ya voy. Que no cuelgue. Confío en ti, Odie. No te preocupes. Seguro que encontraremos algo. Lo buscaremos mientras paseamos. Tengo cosas muy buenas. Ya lo verás. ¿Dónde está mi prima? Ron y la ha llevado a la cocina. ¿Ha comido algo? ¿Y tú qué crees? ¿Qué clase de problema tiene? No come, no habla, no hace nada. ¿Por qué no la dejáis en paz? Es lo que ella quiere. Aquí se lo dejamos en paz a los muertos. ¿Qué, Ángela? ¿Te apetece algo? Te ayudaré a decidir. ¿Sabías que eres un pomponcito? Verás, tengo una cosa que va a gustarte mucho. ¿Qué le estás haciendo? Mantén la boca cerrada. Oye, tú no has visto nada. ¿Queda claro? Sí, claro. Suéltame. ¡Iros a la mierda! ¿A dónde vais? ¿Qué ha pasado? Los he asustado. Eso parece. ¿Quieres mirar el agua? Aún no estará a punto. Le falta todavía una media hora para hervir. ¡Mierda! Levántate y trae la silla. A tus órdenes, jefe. Ya está, solo le faltan unos minutos. Voy a deshacerme de la basura. ¿Vienes? Iré después de echar el maíz. Te espero. ¡Mierda! 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 ¿Quieres matarme? Lárgate enseguida de aquí. Acércate. Si me ayudas a bajar, te daré un helado. ¿De acuerdo? ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Eres una sucia mierda! ¡Te voy a arrancar la cabeza de cuajo! ¡Socorro! ¡Ven! 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 ¡Socorro! ¡Ven! 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 ¡Socorro! ¡Ven! 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 No, 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 no. Algo así como si fuera un hierro caliente. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Verás, todo él es una quemadura. Especialmente la cabeza. ¿Perderá la vista? No podría decirlo. Dios mío, es un dolor increíble. Es para volverse loco. Desde luego. Creo que deberíamos intentar que... por ahora no se sepa nada. He de continuar mi trabajo. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer que se marche esa ambulancia cuanto antes. Pero si ha sido un accidente. No quiero que los críos o sus padres lleguen a saber lo que ha pasado, ¿entiendes? ¿Y esos? No te preocupes. Déjamelo a mí. Lo que ha ocurrido es una vergüenza. A partir de ahora, tened más cuidado. Ben. Quiero que a partir de ahora tú seas el único responsable. Creo que espera demasiado de mí, señor Casting. No sé cómo ha podido suceder algo así. Ánimo, Ben. Tenemos un campamento y hemos de seguir adelante. Sí, señor. Te pagaré 50 más a la semana si no hay más accidentes. No, señor. Todos tenemos nuestro amor propio. Y 15 dólares más para todos vosotros. Es muy generoso, señor. Es lo justo. Ben, quiero decirte algo más. No hay ninguna razón para que los muchachos se enteren de lo que ha ocurrido. ¿Comprendes? Es algo... espantoso, de verdad. Así que no comentaremos lo de Odi. Ni siquiera en el caso de que alguien nos pregunte. Sí, sí. Como usted mande. Bien, dile a tus amigos que hagan exactamente lo mismo. No se preocupe, no dirán nada. Sé que puedo confiar en ti. Y ahora diles que tenemos hambre. Desde luego, señor. Mi mente domina tu mente. Mi mente te domina y no podrás hacer nada. Ni la cosa más sencilla. No podrás. Será imposible si mi mente no te lo ordena. Pues de momento no funciona. Calla, Mozart, y concéntrate. Concéntrate fuertemente en algo que te aterrorice. Y sin embargo, ha de pasar. Es algo que tu cuerpo desea. Y el pensamiento rechaza. Contaré hasta tres. Y cuando diga tres, estarás completamente bajo mi poder. Concéntrate con todas tus fuerzas. Concéntrate. Mi mente te domina. Mi mente te domina. Ahora voy a empezar a contar. Uno. Dos. Y tres. Sois unos guarros. Muy bien. El veterano Mozart no sabía el viejo truco del domingo. El gran Mozart es demasiado elevado para eso. Coged vuestros guantes. Vamos a jugar. ¿A qué hora? Ahora. He apostado cinco dólares por vosotros. No perdáis. Y luego les enseño el truco del culo. Vamos. Venga, Ricky. Muestra el poder de tu mente. ¡Ánimo! ¡Eh, gran hombre! A tus muchachos les espera una bronca cuando acabe el juego. ¿Es lo que piensas, gilipollas? Vuelvete y te la meto. Y yo a ti. Cinco veces. ¡Prepárate! ¡Venga, chico! ¡Sí, vamos! ¡Le muestro de quién eres! ¡Vamos, vamos! ¡Vara! ¡Un buen lanzamiento! ¡Un desadormo! ¡Muy bien! ¡Vamos, corre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 Haz como siempre y mándala hasta casa. Tendrás suerte si llega a rozarla. He olvidado la pata de conejo. ¡Muy bien! ¡Corre, corre! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Con la segunda barra! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Deba! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Venga! ¡Bien! ¡Sólo es cuestión de suerte! ¡Vamos! ¡Animo, aimo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Tira de una vez! ¡Venga, venga! ¡El bate es para darle a la pelota, no para hacer el gilipollas! ¡Come mierda y muérete! ¡Come mierda y encorda! ¡No, pasa! ¡Venga, adelante! ¡Vamos! ¡Dale su merecido! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Muy bien! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven aquí! ¿Qué te parece? ¿Cuántas llevamos? He perdido la cuenta. Con estas serán seis. ¡Vamos, tira de una vez! ¡Venga, que esperas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quita el bate del hombro! ¡Que te jodan! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Son unos gilipollos. ¡Mierda de tío! ¿Qué vamos a hacer con el dinero de las apuestas? No sé. Tal vez me compre un yate o un coche. Ya veremos. Yo tendría bastante con hacer un crucero. Olvídalo. Deberíamos organizar un auténtico campeonato. ¡Sí! ¿Seis todos muchachos o también hay chicas? ¡Vamos! ¡Vamos! Déjalos. La próxima les ganamos. Les ganaremos. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Somos quince chicos y solamente cinco chicas. Pregúntaselo a Ángela. Hace una semana que la observo. Y no está bien del coco. Eh, tíos. ¿Es que os da miedo hablar con ella? Creo que sería interesante si viniera esta noche. Bien, pregúntaselo. Lo haré. Pero la idea no ha sido mía. Tú eres el de las ideas brillantes. Y vosotros no sois más que unos gallinas. Anda, ya vete a la mierda. ¡Muy bien, muy bien! Lo haré. ¿Quién sabe? A lo mejor me caso con ella. Ángela. Oye, Ángela. Vamos a ir al lago esta noche. Ya sabes, Anadá. Y, eh... Nos preguntábamos si... Si te gustaría venir con nosotros. Déjame a mí. ¿Qué te parecería si saliéramos... ...esta noche a pasear por ahí y a mí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no contestas? ¿No ves que tiene el coco vacío? Tienes goteras en el tejado. ¿Verdad que sí, Ángela? ¿Verdad que sí? Ángela, contesta. ¿No te recuerdo a alguien? Oye, Ángela, ¿por qué estás loca? Cuéntanos tu problema. ¿Queréis dejarla en paz de una vez? ¿Ah, sí? ¿Por qué no te vas a tomar por el culo? ¡Ricky! 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 ¡Niñato! ¡Niñato de mierda! ¡Niñato de mierda! ¡No, si no la dejáis! ¡Qué miedo! ¡Cállate y vámonos! ¡Vamos! ¡Capullo! ¡Ricky, tranquilo! ¡Son unos capullos! Será mejor que salgas de aquí antes de que te crees más problemas. ¿De acuerdo? Sí, será mejor. No te preocupes, Ricky. Lo pagarán. Venga, vámonos. Hola. Soy Paul. ¿Recuerdas? Nos vimos la semana pasada cuando llegaste. Oye, lo sé. Ricky me lo contó todo. Y de veras, siento lo que le ocurrió a tu familia. Ricky y yo venimos desde hace mucho tiempo. Somos amigos desde hace tres años. Y juntos nos metemos en mil líos. El año pasado colgamos unas bragas en el mástil de la bandera. Lo siento. Es mi manera de ser. ¿Me dirás? Pues la verdad, no lo sé. ¿Y tú irás? Claro que sí. Lo pasaremos bien. Una vez se nos ocurrió pasear por todo el campamento sin pantalones. Pero fue por una chica. Vamos, chicos. Os quedan 20 minutos. Decid adiós y largaos. Bueno, he de irme. En fin, adiós, Angela. Adiós. 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 Qué pasada, tío. Sí. Mírala. Yo no iré esta noche. Me he hecho daño jugando. Venga, chicas. El agua está calentita por la noche. ¿No lo sabíais? Yo no vi. Es fácil comprobarlo, ¿no? Compróbalo sin nosotros. ¡Oh, la mierda, pues! Nunca aprenderéis a divertiros. Vamos, muchachos. ¿Qué notas? ¿Qué he de notar? Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Me estoy poniendo ciego, tío. Venga, vamos con ellos. ¿Alguna señorita quiere dar un paseo en canoa? Venga, no voy a hacerle nada. Lo prometo. ¿Qué me dices, Betsy? No, no me convence. Leslie está al caer. Díselo a ella. ¿Leslie está al caer? Cálmate. Vaya viaje, tío. Estoy alucinando. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadada? No me ha gustado su forma de decirlo. Creo que planeáis algo. Tranquila, Leslie. Debes creerme. Es su manera de ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El agua está caliente esta noche. No dejes la mano en el agua. Las serpientes y tortugas de agua emergen por la noche. Sí, seguro. Es cierto. Si te caes, te comerán viva. Oye, deja ya de balancearte. ¿Por qué? A ti no te asustan las serpientes de agua. Para, estúpido. ¿Qué te pasa? No sé. Es una sensación que no había sentido nunca. Hijo de puta, te odio. No era ninguna serpiente. Ya sé lo que era. ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¿Qué diablos estáis mirando? ¡Leslie! ¡Has visto muchas serpientes! ¡Eh, me la vas a comer por tiempos! ¿Qué coño haces aquí? Es un gran honor. Los chicos se alegrarán de verte. ¡Eh, Kenny! ¡Has asustado a las gallinas! ¡Se las tira y luego las escupe! Tendremos que largarnos antes de que las chicas se lo cuenten a Ronnie. Pues si se entera de que no llevas pantalones... ¡Estúpido! ¡Al agua! ¡Ah! 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 ¡Venga ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Le está dando al Pirulo otra vez! ¡Te esperamos abajo, Mike! Deben pensar que no tengo nada mejor que hacer. Están todos locos. ¿Qué demonios hago yo aquí? Saca esto, saca lo otro. Limpia esto, limpia lo otro. ¡Estoy harto! ¡Limpia tú, Mel! Me gustaría ver a Mel aquí, haciendo alguna cosa. ¿El muy hijo de puta? ¿Puda? Lo más probable es que estuviera borracho. Naturalmente habrá que esperar el dictamen del médico forense para estar seguros. Desde luego. Mientras navegaba, la canoa se volcó y le golpeó en la cabeza. No lo creo. No he descubierto golpes al examinarlo. Claro que no soy experto en la materia. Está claro que se trata de un accidente. El muchacho se asustó y entró pánico. Sería una explicación lógica. Ha sido un accidente sin sentido. Ridículo. Nunca lo olvidaré. No, yo creo... ¡Fue así! Me parece que eso es lo que dice el oficial, ¿no? Yo digo que hay que esperar a la autopsia. Claro. ¿Me harás saber el resultado? Sí, naturalmente. Si me disculpa, tengo el desagradable deber de comunicárselo a los padres. Gracias por todo, oficial. Ese hombre no acepta más opiniones que las suyas. Supongo que le preocupa una mala publicidad. Sí, creo que sí. Oye, ¿no querrás decirme algo antes de que ese te arranque la cabeza? No sé, estaba pensando. El muchacho era un gran nadador, de eso estoy seguro. Espero que se equivoque. Sí. Diez, seis. ¿Qué, Ángela? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú qué tal? Podría ir mejor. Tu primo acaba de ganarme al tenis. Me preguntaba... si querrías acompañarme al cine. Creo que habríamos ido igualmente. Supongo. Pero quiero estar contigo. ¿Qué me dices? ¿Lo harás? Claro. ¿Claro? ¿Por qué Ángela puede estar hablando con los chicos mientras jugamos al voleibol? ¿Qué pasa? ¿Es especial? No será por su encanto. ¿Os creéis muy importantes? Lo soy. Hasta luego, Ángela. Adiós. Oye, Ángela, si no quieres participar en nuestras actividades, es mejor que te quedes sentada y no hagas nada. Pero no se te ocurra hablar con los chicos. No eres ninguna madona, precisamente. ¿Has entendido? Vaya delito. Hablar con un muchacho. Acabad el juego para que podamos ir a comer. Daos prisa. Desde luego. ¿Qué pasa? ¿Jugar? No me gusta. ¿No hay nada que te guste hacer? ¿Navegar o algo así? Estoy bien. No me aburre mirar. 12 a 7. ¿Me dejas acompañarte a tu barracón? Claro que sí. Dame un respiro, ¿quieres? Siempre con aires de ofendida. ¿Recuerdas los buenos ratos del otro verano? ¿Qué dices? ¿Te acompaño al barracón? Esta noche no, Ricky. ¿A dónde vamos? Quiero mostrarte algo. Espero que no me lo reproches. Claro que no. Ahora debo irme. ¿Me dejas otra vez? Un beso de buenas noches. Debes irte, Paul. Adiós, Angela. Adiós. Hola, Paul. ¿Qué haces por aquí, Judy? Tú y Angela veo que lo lleváis muy calladito. ¿El qué? Habría dicho que no era tu tipo. ¿Ya me entiendes? Debo irme. Tío, eso ya ha sido fabuloso. Shh. Calla, no despiertes a Mozart. Oye, ¿qué estáis haciendo? Ya verás. Adelante. Pero procura no despertarle. ¿Qué es eso? Cuidado. Qué moza. ¿Te ha gustado? Voy a mataros. Cuidado. Cuidado, es peligroso. ¿Queréis verlo? Cuidado cómo se cabría. Cuidado, que me la cortará. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Eh! ¿Pretendéis burlaros de mí? ¿Sois imbéciles? Dame eso. No lo verás hasta el final del verano. Con suerte. Vamos, Gino. Era un juego. Devuélveselo. Sí. Devuélvemelo. Si hiciera lo que creo que Ronnie debería hacer, el verano habría terminado para vosotros. Y ahora todos a la cama. Y eso te incluye a ti, enamorado. ¿Quién soy? Ricky. No. Bart Reynolds. Por muy poquito. Me rindo. Sorpresa. ¿Quién eres? Vaya, vaya. ¿Sois un buen par de tortolitos? ¿Por qué no te largas de aquí? Lo siento. Le gusta hacer el idiota, ¿no crees? Ahí viene la temible bruja del oeste. Creo que volveré a meterme en el agua. Hablaremos más tarde. Hoy tampoco te bañas, Ángela. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta nadar? ¿Sabes nadar? Ángela, te estoy hablando. ¿Te bañarás o no te bañarás? ¿Qué? Ángela, espero una respuesta. Sí, yo no. ¡Por Dios, Ángela, contéstame! ¡Desgraciada, contesta! ¿Qué está pasando aquí? No quiere contestarme. Nunca me contesta. ¿Te encuentras bien, Ángela? Mech, luego te veré en mi oficina. Ahora ve a ocupar tu puesto. Chicas. No os olvidéis de agradecer a Ángela, que ha puesto a Mech en un aprieto. Yo no he hecho nada. ¡Y una mierda! ¡Tro eso! ¡Ah, Ángela! ¿Cómo es que no te duchas cuando lo hacemos nosotras? ¿Eh? ¿Te da vergüenza o algo así? Es que todavía... No has pasado la pubertad. ¿Es eso? Supongo que no tienes el periodo. ¡Basta ya, Judy! Ángela tiene derecho a ducharse por la mañana o cuando le apetezca. Seguro que se ducha cuando nadie pueda ver que no tiene pelo en el coño. ¡Judy! Eres el sueño del carpinterillo. Una tabla para su tornillo. ¡Basta ya! ¡Que te jodan! Me voy a ver a mi primo, Susy. Estaré aquí a la hora de comer. ¡Eso es capullo! ¡Capullo! ¡Eso es un caballazo! Mirad, chicos, mirad qué tiene. Mirad quién ha venido. ¡Hijos de puta, me las vais a pagar! ¡Cobardes, bajad si tenéis huevos! Solo sabéis meteros con las chicas cuando nadie las defiende. ¡Maricones de mierda! Si sois tan valientes, bajad enseguida y nos veremos las caras. ¡Venga, bajad! ¡Bajad y os romperé la cara! Hasta allá, he dicho. Y vosotros, bajad de ahí inmediatamente. ¡Estos gamberros se metían con mi prima! ¡Cobard, capullo! ¡Váyanse! Lo he visto todo. Es peligroso pisar su terreno. Alejaos de ella. Vaya que fuera. Le pasaré el parte a Ronnie y os castigará toda la semana. Y eso vale también para ti, por desligado. Si vuelve a pasar algo parecido, os echaré del campamento y no volveréis nunca. Vestidos para la cena. ¡Qué mejor! ¿Qué tal, Ángela? ¿Todo bien? Está empapada. Cámbiate de ropa o cogerás una pulmonía. Cuidado. ¡Cuidado con las pulmonías! ¡Corre! ¡Maricón el último! ¡Eh! ¿Qué estáis maquinando hoy? Jugamos un partido contra los monitores. ¿Quieres venir? Sí. Antes he de ir al baño. Luego nos vemos, ¿vale? Vale, nos vemos. ¡Armón! No, no, no. No, 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 no. ¿Pero qué es lo que hacéis? Quita esa cosa de ahí. Arrójala lejos de aquí. Quítala. Quítala, auxilio. Por favor, que alguien me ayude, por favor. Por favor, auxilio, auxilio. Por favor, que alguien me ayude. Por favor, auxilio, auxilio. Por favor, auxilio. Por favor, auxilio. Por favor, auxilio. Se acabó. Todo esto se acabó. Abajo el telón. ¿Cuántos tenemos? Unos 25. Voy a enviarlos a su casa. Nadie volverá a mandarnos a sus hijos. Deberíamos controlar de alguna forma el paso a los barracones. Cualquiera puede entrar y salir. Sí. El asesino encontrará la manera. No diga eso. Alguna forma habrá de controlarlo. Sé quién es. He descubierto el odio en sus ojos. Nunca le hice nada. Debo detenerle antes de que me mate. Debo detenerle. Cálmate, por Dios. Mel, hablas como un loco. ¿Qué? Quizás la mente sea eso. Locura. Podría ser. ¿Te he asustado? Creí que eras el asesino. Oh, no. Por Dios. No me digas que crees esa historia. ¿Tú sabes lo que le pasó a Billy? Alguien quiso hacer una broma y se le fue de las manos. Vamos. Antes de que te corte el cuello, tu asesino... ¿Dónde me llevas? Al lago. Espera que te eche las manos encima. ¿Qué? ¿Dónde? Vamos, Angela. Solo un poco. No, no. No, no. ¡Ángela! ¡Ángela! No, no. No, no. No, no. Todavía no comprendo por qué te fuiste de aquella forma anoche. No hice nada malo, que yo sepa. Lo siento, Paul. No estaba preparada. Verás que... Comprendo. Por favor. ¿Tienes algún problema? Debo irme. ¡Ángela! ¡Ángela! Déjala ir. No ha madurado todavía. Es pequeño. ¿Y tú qué sabes? Yo sé muchas cosas. ¡Ángela! Tienes que ayudarme. Tengo un plan para coger la bandera. Atraviesa el bosque y sorpréndelos. Tú vas por un lado y yo por el otro. Ganaremos. Esos juegos me aburren, Ricky. Oh, vamos. Ayúdame a ganar. Ayúdame a ganar. No puedo hacerlo solo. Por favor. Al coger la bandera se acaba el juego y no tendrás que jugar más. ¿Vale? Está bien. ¿Qué hay que hacer? Sígueme. La bandera está tras esos árboles. Tú ve hacia allí por ese lado y yo le rodearé por el otro. No van a cogernos a los dos. ¿Cómo sabré cuándo he de salir? Es fácil. Escúchame. Espera cinco minutos y cuando te persigan, les quitaré la bandera. Espero que funcione. Claro, no puede fallar. Vamos, nadie nos ve. Vamos a perdernos. No ha estado mal, ¿verdad? Claro que no. ¡Ángela! ¡Ángela! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Judy, eres una asquerosa. ¡Que te jodan! Esos son celos. ¿Puedo sentarme? ¿Qué? Angela... Siento mucho lo que ha pasado antes. Te lo juro. No sé cómo ha podido pasar. Siempre me persigue. Por favor, Ángela. Vamos. Déjame intentarlo. Déjame. ¿Puedo? ¿Los dos juntos de nuevo? Vaya, Ángela, que pronto olvidas. Es extraño tratándose de una patosa. Esa es la palabra que dijiste, ¿verdad, Paul? Me voy. Adiós, Paul. Tampoco es un mal partido. Al menos tratándose de ti. ¿Quieres nadar conmigo? Eh, Ángela. Me gustaría ver ese bonito culo metido en el agua. Hola, Ricky. Hola, Mel. Oye, me gustaría que tuviéramos una larga charla antes de que acabe el verano. Como usted quiera. ¿Va todo bien? Sí, bien. Pero habría ido mejor con más chicos. Es muy difícil montar un buen equipo de béisbol. Sí. Ese es el motivo por el que algunos se han ido. ¿Qué me dices, Ángela? ¿Nos vamos a nadar? ¿Qué? ¿Tienes algún problema? ¿Te da miedo? ¿Qué? ¿Qué? Respóndeme, putilla de mierda. ¿Qué pasa? A mi querida Ángela, ¿sabes? No le apetece bañarse esta mañana. Ella nunca le apetece. Espera, sé cómo arreglarlo. ¡No! ¡Déjame, no! ¡Suéltame, no quiero! ¡Suéltame de una vez! ¡No me tienes al agua! A propósito, me gustaría... Me gustaría hacerte una... Ángela. Hacerte una pregunta. Tú eres como los otros. Ella se busca problemas y tú corres a salvarla. ¿Qué harás ahora? ¿La quemarás o la ahogarás? No sé de qué hablas. Déjame ir. Están observando en la sala de actos y en la piscina. ¡Tú los mataste, ¿verdad? ¡Déjame, déjame! ¡Aguante lavaros! ¡Por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Suéltame! ¡Tú los has matado, confiesa! ¡Has sido tú! ¡Por Dios, Meg! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Ángela! ¡Mírala! ¡Sí, pobre! ¡Está mojada! Has perdido la cabeza, Meg. ¡Sí, qué pena me da usted! ¡Cálmate, Ángela! ¡Cálmate! Todo irá mejor ahora. No van a continuar entrometiéndose. Te lo prometo. Esta noche solo hay previstas actividades en la sala de actos. Eso significa que a las nueve habréis terminado vuestro trabajo, excepto Eddie, que tiene cosas más importantes que hacer. ¡Una noche libre! Mejor que eso. Esta noche se llevará los bomboncitos de acampada cerca del lago. Juego de campo, dormir bajo las estrellas, bacon y huevos para desayunar... ¡Estupendo! De acuerdo, los demás estáis de guardia, excepto... Veamos. Jerry y Meg, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Sí, dime. ¿Alguien se cambia conmigo? Lo siento. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vaya, pareces feliz. No te equivocas, tengo la noche libre. Tú y todas nosotras. Nos vemos después, ¿vale? Bien. Muy bien. De acuerdo. ¿Sabes quién tiene una cita esta noche? Que tenga suerte. Es lo que espero. Bueno, ¿te acuerdas de la cena que me prometiste en tu cabaña? Sí, a las nueve y media. De acuerdo, iré. ¿Dónde vas tan alegre? Tengo una cita, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Con quién? Es un secreto. Supongo que no me dejaréis ser la siguiente. Gracias. ¿Jude? ¿Jude? ¿Hay alguna ducha libre por ahí? Creo que sí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¡Vamos, vamos, tranquilos! ¡Ya llegamos! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Me he pisado! ¡Venga, vaya! ¡No me enfuge! ¡No habléis todos a la vez! ¡Camina! ¡Pesado eres! ¿Te vas a atrever? ¡Sí, sí, sí! ¡Muchachos, descargad los bártulos con calma! ¡Dame eso! ¿Qué pretendías hacer? Yo no hacía nada. Bueno, esperad aquí. Mientras voy a buscar leña para el fuego, ¿vale? ¿Puedo ir contigo? ¿Quieres ser mi sombra? Bueno, está bien. ¡Vamos! Hola. ¿Sabes dónde está Ricky? Descansando en el barracón. No le ha sentado muy bien la cena. Acudirá más tarde. Oye, Ángela. Siento mucho lo que ha pasado. Ha sido culpa mía. ¿Me perdonas por esta vez? Por favor. Lo que dije sobre ti fue sin pensar. Lo juro. Perdón, chicos. Qué bonita pareja, ¿no? ¿Cómo odio a esa chica? Por favor, Ángela. Lo siento mucho. Y tú lo sabes. ¿Podrás perdonarme? Por favor. Te espero en el lago cuando termine la fiesta. Nos veremos allí. ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Tengo frío! ¡Eddie! ¿Qué quieres? ¡Quiero volver! ¡Tengo frío! Déjame dormir. ¡Eddie! ¡Por favor, Eddie! ¡Quiero volver! Yo también quiero volver. Niño, sois como un grano en el culo. ¿Lo sabíais? ¡Eddie! De acuerdo. Id hacia el coche. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Susi, ¿has visto a Mick? Tiene la noche libre. Sí, pero habíamos quedado hace un recuerdo. ¿Has mirado en el barracón? Aún no. Si la ves, dile que la estoy buscando. Tienes los labios pegajosos. Lo siento. Escóndete bajo la cama. Hola, Mel. Hola. ¿No has ido al baile esta noche? Estoy algo cansada. He preferido quedarme aquí. Ya. Estoy buscando a Mick. ¿La has visto? Sí, hace un buen rato. Estaba ahí al lado duchándose. ¿A qué hora? No lo sé. Poco después de cenar. No lo sé. Ten cuidado. Te estropearás la vista leyendo con tan poca luz. Bueno, creo que voy a alargarme. ¿Qué? Acabas de llegar. Sí, y casi nos pillan. Corta el rollo, Mike. No volverá y tú lo sabes. No, no lo sé. Nos veremos mañana. No, no lo creo. Gallina de mierda. ¡Mick! ¿Estás ahí? Por Dios, por Dios. No es posible. No es posible. Sé quien lo ha hecho. Lo detendré. Lo encerraré y no podrá salir jamás. ¿Cómo has podido hacerlo? Te detendré. Juro que te detendré. Voy a atraparte. Lo pagarás con tu vida, asesino. No. Mike, ¿eres tú? ¿Quién eres? ¿Enciende ahora mismo la luz o vete con los estúpidos del baile? ¿Eres tú? ¿Qué quieres? Dime. videos. ¡Felio! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. Eh, espera un momento. ¿Dónde vas ahora? Voy a comer algo. Ah, no, no, no. El local cierra. Vete al barracón. Déjame pasar. La cena me ha sentado mal y he estado en cama hasta ahora. Quiero comer algo. Es verdad. La cena era una mierda. Pasa y come lo que quieras. Gracias, Jack. Diga. ¿Quién es? ¿Quién? Dios mío, no. ¿Has dicho tres? Lo que faltaba. Espérame ahí. Es, es increíble. Yo te tengo. Ahora te enterarás. Suéltame. Suéltame de una vez. Hacerte lo mismo que lo hiciste a Bill y a Kenny. ¡Llamé! No sé de qué me hablas. Yo no he hecho nada. Para. No he hecho nada. Estás loco. ¡Basta! Estás loco. ¡Mientes! ¡Mientes! Susy localiza los monitores y reúnelos en mi despacho ahora mismo. Yo volveré enseguida. ¿Qué pasa? Tú, búscalos. ¡Mientes! Yo te tengo. Como le prometí, guiándome. Te destrozaré. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? No puedes ser tú. No puedes ser. No puedes ser. Yo se he reunido a todos. Muy bien. Ahora aconsejaría que se reunieran con sus muchachos y vieran si falta alguno. Ángela y Judy no están. Oh, no. ¿Algún problema? Hay un asesino suelto. Procura que nadie salga de su barracón. Paul y Ricky aún no han vuelto. Será mejor que vayáis a buscarles. Id siempre de dos en dos. Buscad sobre todo en las cabañas vacías. Voy a por una linterna. Espera. Pensaba que no vendrías. Quiero bañarme. ¿Ahora? ¿Así? ¿Vestidos? Sin ropa. De acuerdo. No. 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 Aquí hay uno. Ricky! ¡Está vivo! ¡Es men! ¡Es horrible! ¡Ángela! ¡Judi! Ricky, chicos, venid. Espera, ¿has oído? ¿Qué? Es como una canción. Vaya, viene de allí. ¡Es Ángela! Ángela, ¿te encuentras bien? Ángela, ¿estás bien? Ángela, ¿puedes oírme? ¡Vas a ser muy feliz viviendo con nosotros, estoy segura! Esto es un regalo de bienvenida. He comprado vestidos muy bonitos. Espero que Ricky no se ponga celoso porque a él no le he comprado nada. Pero es tan encantador que estoy segura de que no le importará. ¿Sabes? Siempre quise una niñita. Por desgracia, mi querido marido me dejó. Oh, bueno, él está bajo el agua del puente, como siempre digo, bajo el agua del puente. Pero seguro que Richard se llevará una sorpresa cuando vuelva a casa y encuentre una niñita. Sí, toda mi vida he soñado que tenía una bonita niña como tú. Ya tengo bastante con un niño y no quiero otro. Oh, no, 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 no lo quiero ni para nada. ¡En absoluto! Ser una niñita es mucho más bonito. ¿No te parece, Ángela? Ángela, sí, qué bonito nombre. Siempre te recordará a Los Ángeles. ¿Te gusta ese nombre? ¿Te gusta, verdad que sí? Sí, contéstame, Peter. Es increíble. Oh, Dios, es un niño. Es un niño. Es un niño. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo